El Salvador está lleno de personas que brillan, construyendo un mejor país. Como el brillo de quien enseña a su abuela a usar Facebook. De quien viaja con un pedacito del Salvador. De quien siempre reúne a su familia. O de esa persona que siempre comparte una sonrisa. Estos 25 años de las luces campero son para ustedes. Es la noche de los que brillan. Pollo Campero.